Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los oiga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella y toda la familia presente. El aplauso para ella 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 presente. Pecha de gardo y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuánto la quería querer, mi niña bonita, mi niña bonita. Bueno, bonitas canciones para ti con todo el gusto, ¿seguimos de música? Bueno, en este momento unas palabritas que la una le quiere ofrecer a su familia. Bueno, gracias a todos los que están aquí, realmente los que somos mi familia. Gracias Carlitos y Marias por venir, por abrirme también las puertas de su casa y por estar siempre ahí pendientes para todos. Y a Cristian y a Sofía, gracias. A Cristian lo conozco hace muchos años y realmente se ha convertido como un hermanito para mí. Y Sofía, a pesar de que son muy pocos meses, le cogió mucho amor y aprecio, también la quiero muchísimo. Se ha convertido en una persona muy importante para mí. Mamá, papá, no tengo como agradecerles todo el apoyo que me han dado y ayudarme a cumplir este sueño. Y de pronto fue el sueño más importante de mi vida y mañana me voy a embarcar en una nueva aventura. Que va a ser muy difícil, voy a estar lejos de todos ustedes, voy a estar sola. Pero voy a estar bien. Esto lo hago por mi familia, lo hago por mis bebés, por mis niñas, porque son todo para mí. Tío Javier, tía Alvisa, gracias porque ustedes también son como unos segundos papás para mí. Y yo leí Jairo, mis hermanitos. Yo sé que Jairo y mi papá Álvaro del Cielo me cuidan. Y mami Flor. Estamos en todo mi corazón. Gracias familia, de verdad, que gracias. Y los llevo en mi corazón. Gracias. ¿La mamá? Gracias. Buenas noches. Primero pues, me doy una invitada y gracias a todos los que están aquí presentes. Los voluntarios que trabajaron, los que hicieron esfuerzos para acompañar. Mi familia que pues son condicionales. Y como les decía ahorita, mañana me doy una nueva aventura. Muchas villas de acá. Y con mucho tiempo, deja un ansio inmenso en nuestra familia. Y yo simplemente le puedo decir que cuente con las oraciones de mamá. Todos los días para que, para que esté bien, para que cumpla su meta, sus sueños, para que sea una mujer exitosa como, como lo ha hecho ser bonito. Y, bueno, me pedí esta mañana cuando, cuando, dejo su casa. Aquí les dejamos. Aquí les dejamos. Aquí les dejamos. Aquí les dejamos. Que Dios ha mandado, a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado, y me ha colgado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Oh, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. No sé ni de ese cuento, mi casa de la vida y mi corazón, mi corazón, mi corazón. La hermosa, la hermosa y la hermosa, la hermosa y la hermosa. 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 La hermosa, 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 la hermosa, la hermosa. 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 La hermosa.